Y más de alguna vez familiares, amigos o conocidos nos han pedido servirles como fiador al momento de realizar un préstamo. Sin embargo, es importante conocer los riesgos y consecuencias que podemos tener a largo plazo si accedemos. En nuestra sección a profundidad veremos a qué se compromete el codeudor de un crédito. Una firma puede cambiar su vida. A tal grado de perder sus bienes. En el derecho mercantil, cuando una persona sirve como fiador, está adquiriendo el compromiso de pagar una deuda si el deudor principal no la pueda cubrir tras haber realizado un préstamo. Es una garantía para el acreedor. ¿Por qué? Hay una deuda, entonces hay un acreedor y un deudor. Entonces el acreedor lo que establece es que quiere una garantía de que su deuda o su obligación va a ser cumplida. Entonces ahí es donde nace el tema del fiador. Las instituciones financieras y empresas comerciales que ofrecen créditos buscan minimizar el riesgo de una pérdida financiera, requiriendo a quien solicita el préstamo. Muy buenas tardes, don Juan. Sí, le comento que este ya es el tercer y último llamado que le hago para que pueda salir. ¿Qué debe contar con un fiador o persona que honre su deuda en caso que el deudor no tenga dinero y no pague? Lo primero que hacen los bancos o las cooperativas pues es hacer la reclamación de la deuda de diferentes maneras. Ellos pues lo que realizan principalmente es cobro a la persona de manera telefónica, de manera presencial. O sea, ellos tratan de agotar instancias internamente previo a una judicialización. La figura del fiador por lo general es requerida en los contratos cuando un monto solicitado presenta un porcentaje sumamente elevado de los ingresos de la persona. Sin embargo, un experto en el tema explica los riesgos que se tienen al servir como fiador. Dentro de las consecuencias que puede acarrear en una persona natural que funcione como fiador, que se constituya como fiador en una obligación civil que se origine a raíz de un contrato generado entre un acreedor y un deudor, pueden ser, primero, verse involucrado en procesos judiciales, en procesos civiles, hasta cierto punto innecesarios y engorrosos. ¿Qué sucede si el deudor fallece? ¿Quién suplirá la deuda? Hay una constitución de fiador o cadeudor, entonces quien responde principalmente es el fiador o cadeudor. Ahora bien, va a depender del tipo de fiador, porque hay fiadores solidarios y hay, como se llama, fiadores subsidiarios también. Entonces va a depender de la manera en cómo se constituye el fiador, la figura del fiador. Fiador subsidiario es aquel que le aplican reglas y beneficios específicos. Fiador solidario implica que dos personas o más se encuentren frente al acreedor por la totalidad del contrato del que se trate. Consultamos a algunas personas para saber si han servido de fiador y algunos ya han tenido malas consecuencias. A un cuñado, me hizo pagar la deuda porque no la terminó de pagar él, me hizo quedar mal. Ser fiador es tan serio como sacar un préstamo bajo nombre propio. Si toma esa obligación, debe asegurarse que puede afrontarla. Nereida Enríquez para Tele2. Y al respecto, un fiador no puede ir a la cárcel por una deuda, de acuerdo a la Constitución, pero sí puede tener consecuencias de embargo o privación de sus pertenencias como casas, vehículos, propiedades, cuentas bancarias e inclusive su salario. Y es que a veces por pena, por vergüenza decimos sí, pero ya veíamos las consecuencias a largo plazo son muchas. Por eso, antes de tomar una decisión, piénselo uno y mil veces.